Contigo mi canción de amor Contigo mi canción de amor Si se enterara tu papá Y se obviste a tu mamá Qué hermosísima Tinta casa es la vana destinada para mí Con el techo de marfil Y el piso de plataforma Al final de la mamá Tengo yo una flor de alí Me gusta por la mañana Después del cabello Pasearme por la vana Con mi cigarro encendido Sentarme a mi tranquilo en mi sillón Y comprarme un papelón de sol Que llaman diario Para ser millonario Rito de la población Te quiero enseñar Y un rito